Hola gente, ¿cómo están? Soy Nacho Franco y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Feliz día de la primavera, atrasado, para el que me esté, hola, que me esté mirando. ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Yo también. Bueno, estaba navegando tranquilamente por YouTube, cuando encontré un video que no es tan popular, no es muy actual, pero sinceramente me maté la risa con el video. Lo tenía que reaccionar, dije, lo tengo que reaccionar en un video. El video trata de un mexicano que está jugando un videojuego muy similar al de Mario Bros, pero tiene algunas trampas por ahí. Pero como no tiene nombre el juego, vamos a ponerle un nombre a los otros. Ya sé, Olor Axila Bros, ya está. Así que bueno, sin dar más vueltas vamos a empezar a ver el video. Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar este juego que le hace un parecido a Mario, y entonces aquí vamos a entrar a este nivel y estamos empezando más, pero no es todo porque voy a hallar los truquitos de este juego. Y no mames, ahora sí, uno, dos, y los brinco acá y... ¡¿Qué mierda?! Lo que me causa gracia es que el chabón es re pacífico, onda, empieza a lo más tranqui y de la nada le sale una voz re gruesa y enojado encima. Y bueno, obviamente, ¿quién no va a estar enojado cuando pierde cada 2x3 en un juego? Pues, yo pienso que tengo que irme para atrás, a ver, a ver. ¡No mames, el pinche techo también! No lo quiero parar, pero me causa mucha gracia la voz de ¡No mames, el pinche techo también! Se llama. Ok. ¡No mames! Yo digo, hay que ser tarado, ¿no? Porque lo había repasado y tú, de la nada, no sé qué habrá tocado. Es como que, uh, lo pasé. ¿Qué hice? ¡No! Más o menos así, qué sé yo. Obviamente no lo hice tan exagerado como él, pero... Se entiende. ¡No! ¡No hay pinches de águilas para volar! ¡Háblame, Jesús! A ver. ¡Ah, lo logré, estoy bien, mierda! A ver. Brinco y... ¡Ah! Está bien, está bien, vosotros. ¡Ah! A ver, a ver. Si brinco... ¡No mames! ¡Eso es un chingado, salió! Pues a ver. Si brinco acá y... A ver, queda bien. No, no se mueve, chichosa. A ver, no. ¡Oh, ya entiendo, es el bloque! Que se mueve cuando brinco. A ver. Pinche brincazo. ¡No mames! A ver, otra vez, otra vez. Como Michael Jordan. ¡Uh! Y... ¡No mames, pinches pared! ¡Cul***! Y se hagan otra vez el brinco y... Ya, ya lo logré. No. ¡No mames! Ya se andan cayendo las pinches pared también. ¡Urgh! A ver. ¡Ay, ya lo logré, estoy bien, mierda! ¡No mames! Pobre chabón, lo debo haber pasado re mal estar ahí jugando tranquilamente y cada dos por tres perder. Nah, lo admiro, güey. Bueno, gente, si quieren encontrar este video sin censuras, lo van a encontrar acá abajo en la descripción del video. Y bueno, si les gustó no olviden compartirlo con sus amigos, darle a me gusta, suscribirse y comentar. Y nos estamos viendo en el próximo video, gente. Cuídense. ¡Chau! ¡Suscríbete!